Queremos simplificar las expresiones dadas con números complejos. Así que para una revisión rápida, los números complejos son números en forma de a más o b, donde a es un número real y más o, b es un número imaginario, donde i se define como la raíz cuadrada de menos un i cuadrado igual menos uno. Entonces, aunque parezca que va a ser un tema difícil, Debido al nombre, entendido de que entiendamos estas propiedades básicas de los números complejos, es un proceso bastante hermoso. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Si queremos simplificar la raíz cuadrada de menos treinta y seis, podríamos simplificar esto de la misma manera que simplificamos la raíz cuadrada de treinta y seis, excepto porque el radicanda es negativo, tendremos un factor de menos uno por treinta y seis, y porque treinta y seis exasiemens un cuadrado perfecto, significa que podemos escribir treinta y seis como seis por seis, sabemos que esto se simplificará. Y ahora también sabemos por la definición de yo que esto simplificará bien. Así que la raíz cuadrada de seis por seis o seis cuadrados sería seis, y la raíz cuadrada de menos un exasiemens igual a i, así que esto se simplica a un número imaginario, seis y para simplificar la raíz cuadrada de menos cincuenta, otra vez es lo mismo simplificar la raíz cuadrada de cincuenta, excepto porque el radicanda es negativo, tendremos un factor de menos uno. Y entonces desde cincuenta es igual a dos por veinticinco y veinticinco es igual a cinco por cinco, la factorización principal sería dos por cinco por cinco. Y ahora sabemos que el factor cuadrado perfecto aquí se simplificará también el menos uno, debajo de la raíz cuadrada. Así que esto simplifica a cinco, esto simplifica a i y todavía estamos dejando con la raíz cuadrada de dos tenemos. Ahora, a veces verás el i yo a la derecha de la raíz cuadrada, significa que podríamos escribir esto como No me gusta escribirlo de este modo porque tenemos una prisa, y extendemos esta raíz cuadrada sobre el i, que sería incorrecto. Para dejarlo claro, prefiero tenerla i delante de la raíz cuadrada. A continuación, tenemos tres, la raíz cuadrada de menos cuatro. Para que podemos escribir esto como tres, la raíz cuadrada de menos uno por cuatro, y cuatro es igual a dos por dos. Este es un factor cuadrado perfecto, así que esto simplificará. Y ahora también sabemos que la raíz cuadrada de menos un se simplificará a i, así que esto se simplifica a tres menos, aquí tenemos un factor dos y aquí tenemos un factor de i. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!